Antes de comenzar con el video, quisiera mandar un saludo a mi amiga, Stephanie. Le deseo de ahora en adelante que sus noches sean perturbadoras. En mi primer top, te presenté cuatro videos de criaturas humanoides extrañas. En esta ocasión, te presento la segunda parte de sus videos, ya que me he dado a la tarea de buscar y recopilar videos de estas criaturas, que estoy seguro, te la harán la sangre. Yo soy Hermit, comenzamos. ¡Ali! 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 ¿Hola? ¿Hola? But, uh... There it is, there it is. Hear that? That's the noise. Eric refused to come back out after our last experience. So, we've been following this noise back here. You can hear it. Okay, we just need to be quiet. We need a light. Let's see. Shh, no. He's not in the corner. He's not in the corner. Turn off the lights. Turn off your light. Just be quiet. Just be quiet. You hear that? I think it's on the roof. I think it's on the... What the heck is that? Oh, shoot, go! Shoot, shoot! Just get out of the house! Get out of the house! Just get... What the heck is that? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video